Pura pinche matracona, con ripples de cinta, con monstruos blindados Somos hombres los payasos, que con la taquita andamos bien pactados Que bonita estragasera, allá por la sierra se acochan los rayos Que no quede ni uno vivo, ya que le apoyaron el carro andabrado Se activaron las alertas, hay toque de que vayas, se prende el diablo Que despotizan las taquetas, vuelan las macetas del piche contrario Por algo soy el caimán, yo me arrasco verga, quedo comprobado Para tragarme sus almas, yo si no las pienso, los dejo regados Aquí rifa la rosada, grita la clavada, con ripples en la mano Toda aquella piche lacra, que se va metiendo, que se vaya abriendo Porque los matamos Los peonos, los caimanes, los oro, los leones, andan al bergazo Por allí otro que paso, con metal hermano, le dicen tronado Aquí pura banderona, ya estoy la del macho, fieto, jaquecesan El señor de las bazookas, para el señor R, que se le respeta Mexicano está caliente, ahí viene un pilón de varias camionetas De cegones de caimán, aquí puro rosa, la rosada pesa Y con esto nos vamos viejo, puro chicali, puro arco periose Pablos y blares Música 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 Música